¡Suscríbete! Durante toda la semana tenía todavía manestias en el talón, le costaba apoyar y nada, no ha podido participar, así que ha estado haciendo un trabajo de recuperación con Mario Díaz-Ellín y bueno, la semana intentando preparar un partido contra un equipo araberri que yo creo que es un poquito más de lo que Robinson, no hay duda que Robinson es un jugador que marca diferencias, sobre todo también por su forma de entender el juego y por su plasticidad, pero yo creo que a la berri para poder seguir cinco victorias como lleva ahora mismo más que Robinson, hemos estado tratando de defender situaciones, bueno, un juego muy rápido, muy explosivo, con mucha capacidad de decisión, muy creativos a través del bloqueo directo, muchas situaciones de uno contra uno, bueno, el trabajo defensivo es el que hemos hecho durante la semana y buscando sensaciones ofensivas de, no de reencontrarnos, porque yo creo que, ya comenté que el partido de Bilbao creo que fue una mancha en unas semanas muy buenas de entrenamiento y creo que hemos hecho una buena semana de entrenamiento, un muy buen nivel, veo a la gente muy concentrada y vamos a intentar competir de la mejor forma posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!